Falta de alumnos. Ese es el único motivo que ha llevado a la Universidad Complutense de Madrid, al menos de forma oficial, a cancelar el máster que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, codirigía en la Universidad Pública Madrileña. Después de que Gómez haya acusado a la institución educativa de cancelar su formación teniendo 50 preinscritos en ambas modalidades, presencial y online, desde la Universidad Complutense de Madrid niegan la mayor y han confirmado a diferentes medios de comunicación que, según sus datos, solo había 12 preinscritos. De hecho, esas mismas fuentes de la universidad aseguran que solo había cuatro matriculados, dos en la versión online y otros dos en la versión presencial. Otra cosa son los preinscritos, que no todos llegan a formalizar esa matrícula. La decisión de la Universidad Complutense de Madrid, dada a conocer por la propia Begoña Gómez a través de una publicación en la red social LinkedIn, se ha tomado tras la reunión del comité de evaluación. Se trata de un organismo encargado de ver la viabilidad de las formaciones que imparte la Complutense. En esa reunión, además del máster que codirige la mujer del presidente del gobierno, se han cancelado otros siete títulos. Todos los que empezaban en octubre se han evaluado y los que no cumplían con el mínimo de estudiantes se han cancelado, explican desde la universidad. Según ha podido saber el debate, los organizadores del segundo máster de Begoña Gómez tenían previsto una media de 20 alumnos por modalidad, 40 en total. Pero desde la universidad insisten. Una cosa son preinscritos, que son 12, y otra cosa son alumnos matriculados. Estos últimos son los que presentan la documentación y en ese caso había solo cuatro, dos en modalidad online y otros dos en semipresencial. Desde la Universidad Complutense explican que las ocho titulaciones que se han cancelado en la reunión del comité de este lunes han tenido la misma razón, falta de estudiantes. La cancelación de este máster se suma a la reciente decisión de la Universidad Complutense de poner fin a la cátedra extraordinaria en transformación social competitiva, que también codirigía Begoña Gómez. Ambas cancelaciones se producen mientras el juzgado de instrucción número 41 de Madrid investiga varios de los negocios de la mujer de Pedro Sánchez. Pero lo que queda patente es que la postura de la Universidad Complutense ha cambiado tajantemente. Ya no quieren a Begoña Gómez dentro de sus instalaciones. Es por eso que en menos de un mes la han expulsado de cualquier tipo de formación que pudiera impartir dentro del centro educativo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.